Y Cecil Trejar presenta en la Biblioteca de las Lagunas su libro Paquita y el sueño de Hugo. La escritora Cecil Trejar ha presentado en la Biblioteca de las Lagunas su libro Paquita y el sueño de Hugo. Es un cuento infantil que narra las aventuras de una hormiga y que ha sido ilustrado por el artista parapléjico Jean-Christopher Sampo. Es una obra muy especial, trata sobre la amistad y el apoyo a las personas mayores. Estamos escuchando un libro muy bonito que va sobre una hormiga que le hace un favor a su amigo porque no puede ir a... ya es muy viejo y no puede ir a comer fresa a la pradera. En este encuentro los alumnos han podido conocer a la autora de este cuento. La obra está ilustrada por Jean-Christopher Sampo, un artista parapléjico que ha captado en sus dibujos la riqueza y sencillez del texto. Está pintado con la boca, entonces este es el mérito de este libro, que está totalmente pintado con un pincel agarrado en la boca justamente por la discapacidad que tiene Jean-Christopher. Tuve un accidente siendo más joven y se quedó tetrapléjico, entonces a raíz de eso pues se inició en el arte y poquito a poco pues consiguió ya un nivel más alto. Los pequeños del Colegio Alveró han disfrutado mucho de la actividad. La biblioteca ha organizado este encuentro para que los alumnos se familiaricen con el mundo de la literatura y para fomentar la lectura entre los niños.